Queridos amigos, hermanos en Cristo, es un privilegio para un servidor compartir con ustedes la lección número 6, titulada Descanso en Cristo. Les doy la bienvenida a una edición más de su programa Presente 7. Navegaremos un momento acerca de estas enseñanzas interesantes de nuestro Señor Jesucristo y veremos cómo se enfrentó a circunstancias adversas en el desarrollo de su ministerio y también notaremos las respuestas sabias con fundamento en la ley que Él dio a todas estas cuestiones que se levantaron. Elena G. de Juay menciona que Cristo fue el representante vivo de toda esa ley que se escribió en el Antiguo Testamento y que Él vino a personificarla con su presencia y le dio una vividez espiritual a la ley que se consideraba ya muy rígida. Por ello, en esta ocasión veremos, si podemos así decirlo de esta manera, cómo nuestro Señor Jesucristo salió librado y nos libró a nosotros también de algunas cargas pesadas que se estaban colocando en especial al día de descanso, que es donde haremos el énfasis central de esta edición. El yugo de Cristo Cristo mencionó en Mateo 11, 28, 30 lo siguiente Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta parte podemos analizar un poquito la palabra yugo. En su sentido original, en el griego, la palabra da a entender que se trata literalmente de un yugo, mismo que se colocaba entre dos bueyes para jalar la carga o para jalar la yunta. Las personas que son de campo mencionan que es un trabajo muy difícil para los mismos animalitos y para los que van guiando la yunta a través de ese yugo. Otra interpretación también que tenemos y un significado de esa palabra se refiere a que es una obligación, a que es un mandamiento. Por ello, el Señor Jesús, al mencionar que su yugo era ligero, se refirió a que su ley era buena, era santa, era fácil de llevar en el sentido si depositábamos en él todas nuestras cargas. El enfoque que Cristo quiso dar a esta parte y que la lección menciona es que lo habían rechazado en muchas ciudades donde él había hecho milagros y cuando él se dirigió a sus ciudades cercanas como Capernaum, Corazín y Betsaida, donde él había hecho ministerio, le reprochó fuertemente al decirles que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho esos grandes milagros, Sodoma y Gomorra, sería o habría más compasión de ellas el día del juicio final. Cristo mencionó a una manera, ¿cómo podemos decir? Como las lecciones pasadas, el mensaje de arrepentidos, les decía a todos que su yugo era fácil para que todos vinieran a él y en arrepentimiento pudieran descansar de él. Él mencionó, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, cuando Cristo mencionó que el descanso en él sería fácil, jamás se refirió a un descanso ocioso, inactivo, improductivo. Él se refirió a que todas las personas que estuvieran con aflicciones en la vida y en especial aflicciones espirituales, acudieran a él para que mediante su ley, mediante sus mandamientos, mediante su vida y al observar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo pudiéramos tener un descanso espiritual y tener la seguridad de que en él obtendríamos la salvación y el descanso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi�� pride yே No, 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 no y en el de lo de nosotros y en el peorter y en la vida y en el pe�심 ni en el peidor ni en el pepg surgieron muchísimas inquietudes acerca del día de descanso del día de reposo bien podríamos decir que también surgieron curiosidades porque al analizar todo lo que sucedió en aquel tiempo queridos hermanos y al ver lo que sucede hoy podría darnos risa de algunos aspectos que caracterizó la observancia del sábado en los tiempos de cristo y un poco antes debido a la cautividad fue algo muy difícil para el pueblo de asimilar estar en babilonia antes ya habían sido atacados por muchas naciones pero la cautividad marcó al pueblo judío y al regreso de babilonia a la restauración de la ciudad de jerusalén ellos comenzaron a poner muchísimas reglas más todavía la observancia del sábado porque decían que esa fue una parte importante por la que dios los llevó al exilio al haber violado el sábado cuáles fueron algunas de las reglas o de las leyes que se incorporaron ya de por sí a la observancia del sábado tenemos queridos que si una gallinita ponía un huevo el día sábado pero esa gallina estaba destinada para ser una gallina ponedora ese es un concepto que todavía hoy se maneja en el campo usted va a algún lugar así y las personas le dicen tengo tantas gallinas ponedoras si esa gallinita ponedora ponía su huevo un día sábado se creía que ese huevo no podía comerse porque fue puesto en día de descanso y la gallinita estaba trabajando pero si la gallinita era una gallinita para engorda para alimentación de las personas y ponía el huevo el día sábado ese huevo se podía comer con toda libertad porque la gallina no había trabajado no era ese el sentido que tenía la interpretación es decir la gallinita estaba destinada para otro uso así es que ella no estaba trabajando en día sábado y ese huevo se podía disfrutar con toda seguridad otra de las cosas que encontramos es que un judío celoso de la ley no podía escupir al suelo directamente en día sábado ¿por qué? porque se creía que si él escupía en el suelo podía hacerse una especie de lodo o barro y habría una mezcla y eso provocaría movimientos que se equipararía a un trabajo hecho por una persona por ello escupían en una roca para evitar confrontación o algún tipo de duda o de sanción incluso si eran observados bueno nuestro señor Jesús queridos encontramos que hizo muchísimos milagros en día sábado algunos seguramente no se mencionaron en los evangelios pero los hubo sin duda mucho más y los fariseos estaban prestos siempre a lo que hacía ese maestro de la ley para ver si lo podían tomar en un día de descanso en un día de reposo haciendo algún tipo de trabajo profundizaremos en ello un poquito más adelante en algunos aspectos importantes hoy nos reímos tal vez yo mismo me reí cuando estudié la lección de ese tipo de actitudes que se tenían y que estaban plasmados en la ley pero queridos hoy nosotros también hacemos muchas cosas similares le ponemos muchísimas reglas al día sábado en iglesias locales encontramos disposiciones que son para cumplir y que nosotros llegamos ahí nos sorprendemos y bueno quiere decir que también nosotros sin darnos cuenta o conscientemente estamos incorporando al día sábado algunas enseñanzas que no están en la biblia pero que nosotros consideramos se deben aplicar y y ¿Cuál fue la respuesta? Las respuestas de Jesús hacia esos ataques, hacia esas persecuciones literales cuando iban detrás de él, los grupos diversos que interpretaban la ley en aquel entonces? Gracias. Queridos, a mi consideración tendríamos que sacar un poquito de la escena a Jesús en aquel contexto histórico, en aquel tiempo, para poder entender perfectamente quiénes vivían ahí, los poderes que gobernaban, las clases de grupos rabínicos que interpretaban la ley. Y cuando digo sacar a Jesús un poquito de la escena es para entender perfectamente todo el contexto histórico, político y social. Y ahora sí, cuando colocamos a nuestro Señor ahí, a nuestro Señor Jesucristo, podemos perfectamente o mejor entender todas sus palabras y sus respuestas a esos grupos que constantemente le asediaban. Quiero decirles que las respuestas de Jesús, todas, sin excepción alguna, fueron tomadas de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas. Entender la vida de Jesús ahí, es primero entender que había muchísimos maestros de la ley y grandes maestros que interpretaban la Torah y que tenían escuelas y seguidores. Si ustedes estudian un poquito la vida de Gilel y de Shammai, fueron dos sabios judíos que murieron un poquito antes del inicio del ministerio de Jesús y que habían dejado escuelas enormes de seguidores y los dos con seguidores y discípulos que encontraban en ellos a maestros que interpretaban correctamente la ley. Por eso decimos que las respuestas de Jesús tuvieron que haber sido de un gran maestro y conocedor de la ley. Menciono de manera breve cuando lo persiguieron o estuvieron en el momento en que él y sus discípulos cortaban espigas. Él inmediatamente les mencionó aquella escena de David cuando tomó el pan de la proposición en el tabernáculo. Incluso les dijo que también los sacerdotes trabajaban y Jesús tenía que conocer perfectamente toda la ley para poder debatir el punto principal. ¿Qué es más importante? ¿Una circunstancia o la vida misma? Y queridos, no decían gran cosa los opositores porque de su boca salió establecer en una ley rabínica que no hay nada más importante en el mundo que la vida misma. Por eso Jesús, cuando lo confrontaron en un momento en que sanó una persona y a otra, Él les decía, ¿acaso no es lícito hacer el bien? Y por ello no había un debate, ellos salían furiosos, salían enojados, porque sabían que el maestro de la ley les estaba contestando en base a la ley misma y a los profetas. Hemos mencionado la ley de la ley de la ley de la ley de la ley. Que muchos de los milagros de nuestro Señor Jesús ocurrieron en sábado y precisamente con un propósito. Todos esos milagros, queridos hermanos, no tenían la intención de denigrar el día sábado, mucho menos de anularlo, como se cree ahora por algunas denominaciones religiosas, que el sábado fue abulido por el mismo Señor Jesús. Por el contrario, nuestro Señor Jesús vino e hizo ese tipo de milagros en sábado con el único propósito de limpiar el sábado de legalismo pesado del que estaba siendo objeto y sometido el día sábado. Ningún milagro tuvo la intención de decir que el día sábado podía ser pisoteado o vulnerado por el contrario, mencionamos que es lícito hacer el bien y ese fue un mandamiento del Señor Jesús. Podemos decir que fue un mandamiento nuevo, así como dijo el del amor, que también en el día sábado era lícito hacer el bien. Si Jesús hubiera anulado el día sábado, seguramente los evangelios que se escribieron después a su muerte hubieran restado importancia, hubieran hecho mención a eso. Pero ninguno de los evangelios declara que el Señor Jesús tenía algo en contra del sábado y lo consideraba obsoleto o lo consideraba fuera de la ley de Dios. Por el contrario, ellos hicieron énfasis en esos milagros e hicieron énfasis en lo que Jesús mencionó al decir que era lícito hacer bien el día sábado. Queridos hermanos, Jesús conocía perfectamente los corazones de esas personas al igual que conoce nuestro corazón hoy. Él tenía respuestas para todo tipo de preguntas y tenía preguntas también que no tenían respuesta para Él. Cada grupo que lo atacaba, cada persona que iba a Él, si iba con un corazón honesto, encontraba una respuesta que sería para vida eterna. Pero como Jesús conocía los corazones de ellos, a veces las preguntas eran en un afán de atacarlo, de ponerlo en dilema, y lo que resultaba era siempre una lucha para ellos, al no poder hacer nada en contra de Él, porque hemos dicho ya que siempre sus respuestas eran conforme a la ley y a los profetas. La forma correcta de guardar el sábado, la observancia del sábado. Jesús vino a restaurar el sábado, a darle el enfoque correcto. De hecho, cuando leemos en Mateo las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, al decir que Él no vino a cambiar la ley y los profetas, sino que vino a interpretar correctamente la ley de su Padre, en esas palabras encontramos que Jesús mismo declaró que no vino a quitar nada del sábado, nada del sábado bíblico dado por su Padre, pero sí vino a enseñarnos una interpretación, una aplicación, una práctica correcta de este día sábado. La forma en que nosotros guardamos el sábado como adventistas del séptimo día, da testimonio si verdaderamente conocemos al Señor del sábado. Vimos que la esencia del sábado es hacer el bien, pero hay unos textos poderosos aquí en Isaías 58, del 7 al 13, que me voy a permitir leer en este momento, que dicen lo siguiente, ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirá él, Heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo al extender el dedo y hablar vanidad. Y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y en tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastorará siempre y en las sequías hartará tu alma y engordará tus huesos, y serás como huerta de riego y como manadero de aguas y cuyas aguas nunca faltarán. Y edificarán los de ti, desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esto tiene relación directa y conexión íntima con Mateo 12.12. En esencia es hacer el bien en día sábado, queridos. Por ello, él liberó el sábado de pesadas cargas y puso el mandamiento que hemos dicho, hacer el bien es lícito. Reparador de portillos significa hacer bien a otros, como vimos ya en el texto. Interesante, después de esta lectura de Isaías, me permito leer solamente un texto. Esto quiere decir que el sábado debe ser un día para disfrutar. Hacer un reposo espiritual, un descanso, un cese, pero sin dejar de hacer el bien, como hemos visto a lo largo de esta lección. Mi pregunta sería sincera, queridos amigos y hermanos. Verdaderamente disfrutamos el día sábado en estos tiempos, con tanta agitación, con tanta tecnología, con tanto trabajo. ¿Hemos podido hacer una pausa? ¿Hemos podido suspender, cesar, para tener un día de gozo completo de 24 horas? ¿Cómo estarás viviendo el sábado de manera personal? Yo puedo decirte de manera personal que muchas veces, y me da tristeza decirlo, no lo disfruto por estar corriendo, por no retraer mi pie de las actividades que son mías. Y querido, ese no es el plan de Dios. Pero mi compromiso es descansar en Cristo y tratar y luchar al máximo por ser un guardador del sábado como Él lo manda. Gracias por ver el video. A manera de conclusión podríamos decir que Cristo es nuestro descanso. Como dice Pablo en Efesios 2.14, Cristo es nuestra paz. Por lo tanto, si Jesús mismo es el descanso espiritual, apreciados, nosotros tendríamos que ser descanso, paz, seguridad para las personas que nos rodean, para la esposa, para los hijos, para los familiares, para los amigos, para los hermanos. Es decir, esa paz tiene que ser viva en nosotros y también tenemos que personificar en nuestro andar diario ese reposo espiritual, ese reposo espiritual para poder ser descanso hacia otras personas. El sábado sigue siendo la señal entre Dios y su pueblo, eso es inmutable, no ha cambiado. Sería bueno hacer un autoanálisis serio, un autoexamen profundo de nuestra vida espiritual y que el Espíritu Santo nos revele si en verdad, queridos hermanos, estamos guardando el sábado como nuestro Señor Jesús nos dejó ejemplo. Sería bueno darnos cuenta si somos seguidores de Jesús al guardar el sábado o somos perseguidores de Él y de sus discípulos. Puede ser, queridos, que asistamos muchas veces a la iglesia en día sábado pero tengamos muchísimas cargas que no hemos podido depositar ante Él. Es el momento para que el Señor del sábado haga también en nosotros una obra restauradora nos dé sanidad física y espiritual sobre todo y que nos ayude a guardar el sábado para que no sea una carga en nadie que el sábado pueda ser una bendición en mi vida pueda ser una bendición para mi familia, para mis amigos, para la iglesia y si he fallado en la observancia del sábado hacer una confesión sincera al cielo y pedirle a Dios que me ayude a liberarme de esas cargas, de esos obstáculos que me impiden tener comunión con Él en este día tan especial. Queridos amigos, pidamos al Todopoderoso que bendiga a nuestras iglesias que bendiga nuestro liderazgo que bendiga también nuestra vida espiritual para que como líderes nosotros podamos dar testimonio de la observancia del sábado como Él manda. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de compartir con ustedes estos comentarios y me despido pero no sin antes rogarles que sigan atentos a estas ediciones que sigan estudiando y sigan diciendo Presente 7 en la iglesia y que no se pierdan ningún capítulo que estaremos presentando en estas series y agradecemos al Todopoderoso por una edición más de Presente 7 que Dios les bendiga queridos amigos fue un placer haber estado con ustedes. Te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7 a través de nuestra página en Facebook y 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 a través de nuestra página y a través de nuestra página